¿Qué? ¿Que tú también has estado buscando información sobre luces y sombras y la única respuesta que has encontrado es cómo sombrear una pelotita? Pues este es tu vídeo. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y en el vídeo de hoy voy a enseñarte mi método de trabajo de luces y sombras. Es un método paso a paso, igual que el vídeo anterior al que hice que era cómo pintar en digital. Pues este será lo mismo pero full enfocado a tema de luces y sombras. Ya os aviso que el vídeo será un pelín largo pero os dejaré segmentado aquí abajo por capítulos por si queréis ir a la parte que más os interese. Ya os aviso que habrá una primera parte donde tocaremos un poco la teoría para preparar nuestra mente para después llevarlo a la práctica y os enseñaré un método paso a paso para que podáis aplicarlo en cualquiera de vuestros dibujos. Así que sin más nos ponemos las gafitas de Profesor Jordi y vamos al lío. Bueno pues aquí estamos con este JS ese así un poco cartulizado que he hecho, un bocetillo así rápido, ya veis que está bastante imperfecto pero para el caso, para lo que nos tiene que ayudar y aportar, ahora es más que suficiente. Haremos, como he dicho al principio, primero un poco de teoría para que entendamos cómo aplicar, cómo vamos a aplicar luego después en este boceto todo el juego de luces y sombras. Para comenzar, aquí tengo que me he preparado aquí como unas carpetitas para hacer un poco así de teoría antes de comentar. Y una de ellas, por ejemplo, es muy importante cuando hablamos de luces y sombras, sobre todo, es tener muy claro el foco, ¿vale? De dónde viene la luz. Siempre va a haber un sitio donde venga principalmente la luz. Por ejemplo, en un paisaje, pues evidentemente el sol o la luna, si haces un paisaje nocturno, estará bañando esa escena. Aunque en sí en el dibujo a veces no se vea directamente el sol, pero mentalmente tú lo tienes que tener situado en algún sitio. Es como en esta imagen. Sabemos que hay un foco, o sea, podemos intuir más o menos dónde está, aunque en la imagen no aparezca. Pero en nuestra cabeza tiene que haber esto. Tiene que estar claro de dónde viene el foco, ¿vale? Para ello, también tenemos que tener en cuenta que la luz no incide del mismo modo en diferentes materiales. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy bueno, que tenemos un foco muy claro, único. Pero, por ejemplo, vemos que la luz impacta de un modo muy distinto en la piel y en la ropa. ¿Esto a qué se debe? Principalmente es porque en la piel, como sabéis, pues tenemos cierta grasa y en este caso podría ser también sudor. Y esto, al ser partículas líquidas, lo que hacen es reflejar la luz de un modo mucho más agresivo. Por eso aquí se ve mucha más carga de blanco. Y en cambio aquí, en la ropa, que en principio, a no ser que sea un tejido sintético o alguna cosa así con algún blister, algo metalizado, la ropa normalmente suele, como tiene una textura rugosa, suele disipar la luz. De hecho, en muchas sesiones a veces de fotografía, para justamente dar una sensación para más soft, se utilizan lienzos de tela para disipar un poco la luz. Bueno, de tela y después también hay materiales especiales más opacos para eso. Pero bueno, en definitiva, tenemos que tener claro de dónde viene el foco de luz y en qué material está impactando. Para ello, pues como siempre podemos usar, pues, referencias. Y aquí he preparado unas. Por ejemplo, aquí tenemos al amigo Keanu, al amigo Keanu de Rebs, que, por ejemplo, tenemos claramente una fotografía con un único foco de luz, ¿vale? Que está impactando desde su lado. Vamos a hacer así y así. En fin, no creo que haga falta mucha explicación, pero representaría que aquí, más o menos, por aquí habría un foco de luz que estaría bañando toda esta parte de su rostro y parte de esta luz, parte residual, está también afectando al fondo de la imagen. Pero está claro que aquí hay sólo un único foco de luz. Más ejemplos de estos. Por ejemplo, tenemos aquí al eterno Marlon Brando y su padrino, esta cara tan icónica, con esta luz que es cenital. Es una luz que viene desde la parte de arriba. O sea, no voy a poner otro. Aquí. ¿Veis? En este caso, el foco de luz vendría de la parte superior. Un segundo. Aquí. Vendría de la parte superior. ¿Y cuál serían las zonas a las que impactaría, sobre todo? Aquí, en la cabeza, en las mejillas, en la nariz. Tenéis que imaginaros la luz como si fuese, por ejemplo, agua cayendo, ¿no? Como si fuese lluvia, ¿no? Donde impactaría con mayor intensidad, ¿no? En estas zonas que son las más salientes del rostro. Mientras que las otras, ¿veis? Aquí la luz se iría perdiendo a medida que hay estas oquedades en el rostro. Madre mía, cómo lo hemos dejado, ¿eh? Sí, sí. Muerto. En fin. Aquí tenemos otro ejemplo de un solo foco de luz. En este caso, cenital. Bueno, y por último tenemos a este ejemplo que me gustó mucho porque se puede apreciar perfectamente el foco de donde viene. Está como así ladeado, como tres cuartos, ¿vale? Sería, por ejemplo, si aquí tengo esta luz, ¿no? Es como si la luz me incide de esta manera, superior, iluminando parte de mi rostro, pero se cuela un poco, por decirlo de alguna manera, un poco por aquí por los lados, ¿no? Aquí se puede ver claramente que el foco está en esta parte superior de aquí, pero ligeramente se cuela también por aquí y aquí ya lo estamos perdiendo totalmente, ¿vale? Estoy poniendo estos ejemplos de un único foco porque es como que ves muy rápido cómo la luz interactúa, en este caso en una superficie como el rostro. Y por qué, en general, a mí no me vale mucho el tema de hacer esas simulaciones con la pelotita. Que a ver, que está bien a nivel teórico, porque entiendes, pero después a nivel práctico es muy jodido, porque la vida realmente en muy pocas ocasiones vas a enfrentarte a algo tan perfecto como una pelota. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor estos ejemplos, ¿no? Más basados en la realidad. Pero del mismo modo que el ejemplo este de la pelota, en la vida real pocas veces nos encontraremos que la luz proceda de un único foco, como estos casos que os he enseñado ahora, más bien nos encontraremos cosas como las que os voy a enseñar ahora mismo, que es esto. ¿Veis? Aquí el amigo Robert De Niro, a menudo dos cameos que estamos teniendo hoy, pero aquí es un ejemplo buenísimo. Como podemos ver, en este ejemplo, tenemos, por un lado, un foco que vendría desde aquí, un segundo, aquí, un foco que vendría, estaría iluminando desde esta zona de aquí, que me estaría iluminando todo, toda esta parte de la cara, toda esta zona de aquí, y luego tendríamos otra luz, ¿veis? Por aquí, toda esta de aquí, que vendría desde aquí atrás. O sea, como no sería bien una contraluz, pero se acercaría, que es la que está iluminando toda esta parte de aquí, del rostro, como podéis ver. A lo mejor así, si lo vemos en blanco y negro, cuesta un poco. Por eso, por ejemplo, os he dado también esta otra imagen. Aquí se ve muy claro, gracias a los colores, ¿no? Como tenemos, como actúan dos focos de luz, ¿no? En este caso, aquí tendríamos esta, que tendríamos un foco que viene un poco desde la parte inferior, ¿veis? Y aquí, esto se nota que viene de la parte inferior porque está iluminando mucho más las partes bajas, justamente, todas las partes más que están mirando, digamos, hacia abajo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Si esto fuese, si la luz fuese agua o un spray, el cañonazo vendría desde abajo. Por lo tanto, todas las zonas más iluminadas son, ¿veis? La parte debajo del mentón, cuanto más arriba vamos, ¿veis? Más oscuro, cuanto más abajo, más claro. Y después, por el otro lado, pues tendríamos, por ejemplo, esta casi contraluz, ¿no? Amarilla, que vendría desde aquí. Ligeramente desde la parte de atrás. No sería contraluz total, pero vendría un poco desde aquí arriba e iluminaría, ¿veis? Toda esta zona. Este ejemplo se ve muy bien. Lo que pasa que hoy no voy a ponerme con tema de colores porque muchas veces los colores suelen dar problemas cuando a tema de valores nos estamos refiriendo. Cuando digo valores me refiero a luces y sombras. ¿Y por qué os digo que en la único foco, ¿no? De luz? Pues porque normalmente en la vida, estos son fotos evidentemente de estudio, pero en la vida real normalmente lo que pasa es, por ejemplo, si me veis ahora mismo, ahora mismo tengo muchos focos de luz. A ver, que son artificiales porque realmente aquí tengo una lámpara, aquí tengo un LED, aquí tengo otra lámpara LED, tengo las luces de ahí del fondo, en fin. Pero igualmente en la vida real, por ejemplo, mira, tengo esta foto de aquí, que mira que no salí, ese día no salí especialmente muy bien, pero para el caso me viene muy bien para enseñaros cómo funciona esto de varios focos, ¿no? En este caso me podéis ver aquí reclinado tomándome un café así de tranquis estos, más o menos cada mañana, es así. Así me tomo un café con el culo en pompa. Y como podéis ver, aquí no es que haya dos focos de luces artificiales, sino que aquí podemos ver, evidentemente, un paisaje, ¿no? Una luz de día que es la que está bañando toda la parte trasera de la figura, como podéis ver, ¿veis? Los puntos de luz máximos están aquí, están alrededor. Aquí, ¿veis? Aquí, incluso como a nivel ambiental se está colando cierta luz, aquí también, por aquí menos, o sea que el foco grande de luz está entrando por aquí. Pero, si os fijáis, ¿veis? La luz rebota aquí en la mesa, que es blanca, impoluta, brillante, y además el material es bastante reflectante, ya se nota, porque la luz... Hay cierto reflejo, por lo tanto, este material significa que repele bastante fuerte la luz, aparte de que el blanco es el color que más luz repele, el negro la... diríamos que la absorbe, el luz... el negro diríamos que la absorbe y el blanco la repele. Por lo tanto, ¿qué hace la luz? Entra por aquí, rebota en la mesa y se dispara en todas las direcciones. Pero, claro, la única... en la única dirección que realmente vemos su efecto aquí es en mi bello rostro. Bueno, no es coña. Ahora os digo la verdad. Realmente este es Brad Pitt, pero... Pero ahora fuera, coñas. Veis como la luz entra por aquí, rebota en la mesa. Bueno, rebota aquí, 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 en todos los sitios como que rebota. Bueno, un segundo que lo cambio porque tengo esto muy desastre ya. La luz entra, rebota y veis que se refleja aquí, 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 toda esta zona de... todas las arruguitas, los pómulos... ¿Veis? Es como si la mesa estuviese, literalmente, haciendo de foco, como otro foco. Por lo tanto, en la vida real vamos a tener este tipo de interacciones con la luz. O sea, no viene de un único sitio, sino que como que la luz va rebotando en todos los sitios y nosotros, evidentemente, se podría hacer una tesis doctoral, seguramente podría haber aquí hasta, vamos, matemática pura, pero, vamos, lo que nosotros tenemos que interpretar como artistas es un poco, a nivel plástico, este efecto, ¿no? Para dar, básicamente, sensación volumétrica. Muy bien, pues una vez hecha la teoría, ahora vamos a ver cómo esto, cómo lo plasmamos, ¿no? En nuestro dibujo. Para ello voy a usar de referencia a nuestro amigo Robert De Niro. En un primer momento tenía pensado usar a Keanu Reeves para el tema de que se ve más sencillo, se veía como más sencillo el hecho de usar un solo foco, pero creo que después de haberos contado cómo funciona, creo que queda bastante claro y plásticamente me gusta más cuando hay más de un foco de luz. Así que vamos a trabajar en base a esto. Lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más pequeño, solo para que me sirva ligeramente de referencia. No voy a hacerlo idéntico, porque además aquí hay un trabajo muy, 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 muy accurate de luces y sombras, porque a mí lo que me interesa no es ahora aquí sacarme a la verga y ¡guau, mira qué guapo que lo hago! De hecho, os voy a dejar, mirad, ahora mismo, un, dos, tres, ¡pap! Aquí podéis ver un dibujo muy trabajado, muy currado a nivel de luces y sombras, ¿vale? Pero esto no es lo que voy a hacer hoy porque me podría pasar aquí horas y horas y no es el plan, ¿vale? Aquí yo quiero básicamente que vuestra cabeza empiece a entender estos conceptos y sobre todo ver la metodología. Y para ello vamos a comenzar del mismo modo que comenzamos con el otro dibujo, con el de pintar en digital. Si aquí tenemos la capa de boceto, vamos a hacer una por debajo y la vamos a pintar toda ella de negro, ¿vale? Vamos a hacer una primera capa justo por debajo y la vamos a pintar toda de negro. Le podemos bajar la opacidad porque así vemos un poco por dónde vamos, ¿vale? En este primer, en este primer, ay, en este primer, en este caso hoy no vamos a utilizar ningún tipo de color. Todos serán base blanco y negro, pero, pero que yo sé, muchos vais a pensar, bueno, ¿y de qué me sirve si luego quiero pintar? Bueno, pues en otro vídeo os voy a enseñar cómo pasar un dibujo de blanco y negro a full color para que podáis fusionar, ¿vale? Estos conocimientos que hoy vais a aprender y luego darle color, pero de un color que quede guapo, que quede, o sea, un método que está guapísimo. Bueno, en fin, no me avanzo. Hoy vamos a centrarnos solo en el tema de luces sombras, valores o como queréis ya tanto. Así que acabo de hacer esto y ahora seguimos. Vale, antes de continuar, quería simplemente hacer una pequeña grabación y es que esto no es el único método o la única forma de hacer este tipo de trabajos así de luces sombras. O sea, cada uno después yo simplemente doy, me enseño cómo yo lo hago y después cada uno puede añadir sus propias mecánicas. Esto no es un dogma, no es un esto se hace así, punto, sino que simplemente cómo yo lo trabajo. Si te sirve, perfecto. Si no, si después incluso tú lo puedes llevártelo a tu manera o hacer saltarte algún paso. Esto ya es de cada uno. No creo que mi método sea ni el mejor ni nada, simplemente es el que yo uso y el que más me funciona y por eso lo comparto. Y ya está, simplemente esto porque hay gente, porque ya en el otro vídeo, que la mayoría no, la mayoría de comentarios eran de absoluto agradecimiento, pero siempre hay el típico capullo que se piensa que yo hago esto como una manera de decir de, no, es que esto se hace así, punto. No, la verdad es que es como yo he aprendido a hacerlo. Si te sirve bien, si no, pues ya está, lo voy a tomar por saco, amigo mío. En fin, no me enrollo más. Entonces, ya tenemos la base, ¿vale? Aquí tenemos esta base donde vamos a construir toda nuestra gran efigie de sombras y tal. Yo normalmente esta, en el tema de trabajar luces y sombras, la suelo poner bastante oscura. ¿Por qué? Porque es como de alguna manera marco como el punto de inicio, el punto de oscuridad máxima que va a tener nuestro dibujo. Me he quedado, me he quedado ahí con la rama ahí pensando. Por cierto, una cosa. Ya sé que en esta foto, seguramente, de hecho voy a comprobarlo, efectivamente Wonder Face, está jugando con negro absoluto. En el tema de ilustración o de dibujos, yo jamás jugaría con un negro absoluto ni tampoco con un blanco absoluto. Sobre todo cuando al tema de valores estamos hablando. Porque en la naturaleza, en el mundo, jamás, jamás, bueno, quizás el sol y ni eso, en el dibujo y ni eso, utilizaríamos nunca un blanco puro, un negro puro. No estéticamente es como que no funciona muy bien. Por lo tanto, siempre hay que quedarse un poco por arriba, un poco por abajo de estos valores. Y yo creo que, de momento, vamos a empezar así, con este. Lo bueno también de este método es que en cualquier momento los valores los puedes cambiar simplemente ajustando la opacidad. Ya está. Es buenísimo en este sentido. O sea, no te la juegas, simplemente comienza así. Si ves que luego necesitas un poco más de carga de negro, pues aumentas. Que necesitas menos, la bajas. Y es así. Pero bueno, de momento, la vamos a dejar aquí. Que el boceto se intuya. Se intuya. Pero que hay una carga de negro bastante alta. Muy bien. Ahora, simplemente, le damos otra capa y aquí ya empezamos con las luces bajas o medias. O sea, es como que vamos a hacerlo progresivo. Vamos a darle de menos luz a más luz. ¿Vale? Sería ir ascendiendo en esto. ¿Qué vamos a comentar? Justamente por la luz más baja, la luz más suave. En este caso, como sería en esta fotografía de referencia, si diríamos que los picos de luz se encuentran aquí en la mejilla, en el ojo, en la frente, en estas zonas de aquí. Y bueno, evidentemente hay en el contraluz, que es muy potente, bastante. De hecho, esto y esto están a la par. Pues empezaríamos más bien por estos valores de luz. O sea, no estamos en los valores más oscuros, que es los que acabamos de determinar ahora. Sino por estos, ¿no? La luz media baja. Si con los valores de sombra hemos jugado con el negro, pues evidentemente con las luces vamos a jugar con el blanco. ¿Vale? Vamos a jugar con el blanco. Y en este caso vamos a bajarle la opacidad, porque evidentemente no estamos en las highlights, no estamos haciendo las luces más potentes. Esto las vamos a dejar para lo último. Sino que vamos a jugar con una opacidad bastante, bastante grande. Al menos por ahora. Poco a poco iremos subiendo. De momento lo dejo así. Ya veis que no es mucho, pero es suficiente. Una de las características de estas primeras luces que vamos a dar, que son las luces más suaves, las más discretas, es que son, justamente al ser de baja intensidad, son las que más se difuminan. Las que están entre dos tierras, ¿no? Entre la luz y la sombra. No son luces que sean muy agresivas o muy marcadas, ¿no? Son estas de aquí. Por lo tanto vamos a utilizar un pincel, de caso yo voy a utilizar el típico este que hace como el difuminado. Y simplemente voy a marcar de un modo general las áreas que están bañadas por esta luz. A pesar de que, por ejemplo, hay sitios donde como debajo del ojo, que luego tendremos que recuperar una sombra más potente, ahora no nos preocupemos por esto. Ahora simplemente vamos a hacer, de un modo bastante general, dónde va a impactar, dónde impacta esta luz. Como vemos, pues a todo... Un momento voy a sacar esto. Ah, aquí. Más que nada... Uy, 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 uy. Esperad. Se me desmada el programa. Saco la sensibilidad de la punta justamente para esto, para conseguir un aspecto más difuminado. Mucho, muy poca concreción. Por lo tanto, ahora vamos a mañar el rostro, la zona, que van a quedar más iluminadas. Recordad que ahora estamos haciendo solo el primer foco, ¿vale? Estamos solos centrados en este, en el foco 1. Después haremos el foco 2 completamente aparte. Esto es muy importante, sobre todo cuando dibujamos, porque a veces si un foco contiene un tipo de color, otro foco contiene otro tipo de color, que normalmente es lo que pasa, ya sea porque hay dos focos de dos colores distintos o porque simplemente la luz general rebota en un material. Mira, de hecho esto lo haremos después. Ya veréis, ya veréis. No me avanzo, pero después, mira, se me acaba de ocurrir ahora, sí, improvisado. Y creo que será bastante chulo. En fin, no me enrollo más. Y le voy dando. Pues, ¿qué vamos haciendo? Esto, vamos dando a cierto valor a las partes donde este foco va a ser más incisivo. Aquí en esta parte del pelo que sale, un poco en esta parte de la camiseta, aquí también. Pero fijaros la poca carga de blanco que le estoy dando. Vamos a hacerlo muy poco a poco. Vamos a ir subiendo poquito a poquito de tranquilidad, de tranquis, de chill. ¿Veis? Por ejemplo, yo si ya veo aquí que hay, evidentemente, un trozo que será mucho más oscuro, pues aquí ya, que es justo debajo del ojo, esta zona de aquí. Y más mis ojos de rana, que son así como muy saltones. Aquí, ¿ves? Debajo de aquí. Aquí también tiene que haber un corte un poco más agresivo. Aunque sean rostros diferentes, todos los rostros tienen... Hay cosas que son universales, ¿no? Y si tú tienes un foco que te viene por aquí, justo debajo del ojo, por raro que lo tengas, vas a tener ese tipo de sombra. Vale. Muy bien. También, como podéis ver, debajo de la nariz hay un sitio también de mucha, mucha carga de negros. Por lo tanto, aquí también, ¿veis? Es como que debajo de la boca, la barba también. Aquí, aquí también, la camiseta. Hoy solo vamos a hacer, por cierto también, ya que estoy aquí dando la turra mientras trabajo, hoy solo vamos a hacer lo referente a luz, diríamos, sobre cómo impacta, o sea, cómo afecta volumétricamente. Porque después hay una segunda parte, cuando esto ya está dominado, que es las texturas del material. O sea, cuando algo tiene una textura, también es porque es como que está sucediendo... La textura se produce porque está sucediendo a pequeña escala lo mismo que sucede a gran escala. O sea, a Robert De Niro se le ve estas arrugas, ese tono de piel, esa rugosidad, evidentemente porque es viejo, pero porque la luz se crea estos rebotes, pero a nivel tan pequeño que cuando se forma como una trama, una trama, es una textura. O sea, en fin, no sé si os está explotando la cabeza con tanta información, pero yo creo que es mejor que la pelotita esto. A lo mejor era una mala idea, no sé. Al final esto se verá reflejado en las visitas. Muy bien, como podéis ver, lo que estoy haciendo es ya teniendo en cuenta las partes más oscuras que se van a quedar, pues eso, permanentemente oscuras. Muy bien, más o menos yo creo que estos valores ya son bastante definitivos en esta escala. Ahora vamos a hacer otra capa por encima y repetimos lo mismo. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues repetimos la operación. ¿Vale? Aquí ahora vamos a dar los puntos ya de luz un poco más, diríamos medio-altos. No vamos a hacer el tono máximo aún, pero vamos a ver puntos como, por ejemplo, por encima de arriba del todo de la frente, parte de la nariz, la parte media de los cachetes, la boca, la parte superior también aquí, esto no sé cómo se llama, encima de la comisura de los labios, el morro, en fin, todas estas zonas de sombras que no hay de luz, que no es especialmente muy fuerte, pero que ya empieza a ser bastante notorio. Lo que sí que no voy a darle ya más es al pelo, porque si os fijáis, luego, ¿veis? Aquí hay mucha más carga de luz porque el pelo no repele tanto la luz como la piel, por lo tanto el pelo de momento lo vamos a dejar así y luego al final le vamos a dar unos últimos repuntes de luz. Veis aquí encima del cachete, la nariz, encima de la ceja, ¿veis? Poco a poco. De vez en cuando apartar va muy bien para ver así más en general cómo queda, porque a veces cuando estamos muy, muy, muy cerca, al final cuando así tienen que hacer los detalles, sí, pero en general intentad siempre dibujar o pintar, siempre mirando desde bastante lejos, porque así tenemos siempre una perspectiva más buena de lo que estamos trabajando. Vale, la nariz, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, bueno, más o menos. Más o menos, menos que más, pero aquí lo tenemos. No sé si se cuela un poco aquí también. Ok, muy bien, pues ahora ya tenemos las luces medias, las bajas, las medias. Ahora vamos a dar, vamos a empezar a dar las puntas, no vamos a hacer las luces máximas, pero ahora ya sí, que ya vamos a empezar a darle detalle con, perdón, aquí, bajamos la opacidad, seguimos sin estar, bueno, de hecho, como he dicho antes, nunca vamos a llegar al máximo de blanco, pero ahora ya sí, por ejemplo, que ya me pongo cambio, para que no todo tenga este aspecto tan soft, tan como de difumino, como de filtro de Instagram o de TikTok, para ya empezar a dar ciertos puntos o ciertos detalles. Veis, siempre hago un poco aquí la marca para ahora, aquí, más o menos, así tengo una referencia y a darle calla, por ejemplo. Vamos a meterle ahí, muy bien, aquí tenemos un punto de luz fuerte, aquí tenemos otro, aquí también. Todo lo que es el párpado. Como podéis ver, estoy atacando sin mucho complejo los puntos de luz fuertes, ya que después puedo difuminar esos, puedo hacer esos tramos, o sea, lo que ahora se ve como un corte muy agresivo, luego esto va a quedar más disimulado, no os pensáis que va a quedar así. Pero ahora es como que hay que empezar ya a buscar esos puntos fuertes de luz. Ahora que ya tenemos referenciado un poco de dónde viene el foco a nivel general, ahora es cuando ya tenemos que empezar a ir encontrando esos puntos de luz. Por ejemplo, aquí en la barbilla, un típico punto que los knobs nunca encuentran, nunca le dan ahí la barbilla. Una zona muy interesante del rostro, dan mucha personalidad. Vale, ¿qué hacemos cuando llegamos a este punto? Pues para, evidentemente, ahora como podéis ver, los límites de ciertos puntos del dibujo, bueno, de las luces, son como un pelín excesivas, un pelín agresivas. Estos puntos ahora lo que vamos a hacer es con el borrador, pues los vamos a ir... Un momento, que acabo aquí con esto. Perfecto. Estos puntos con el borrador, y poniendo el pincel también así de difúmino, pues lo que vamos a hacer es como crear una transición un poco más... Ahora sí. Un poco una transición más soft entre una parte y otra. Pues adelante, a medida que el dibujo va ganando en blancos, en luz y tal, podremos ir a buscar cortes mucho más agresivos de luz, también para imprimirle este carácter, pero esto lo dejamos para el final, es como la guindilla del pastel. Es decir, la guindilla del pastel. Pero bueno, como podéis ver... Con el difuminado... Conseguimos esta transición... Muy bien. Mucho más natural. De hecho, aquí creo que me pasa, ¿no? ¿Veis? Siempre... Yo estoy constantemente... Y ahora que estoy como yendo muy en cuidado, porque estoy grabando un vídeo y tengo que más o menos ser ágil y bastante acertivo a la primera, pero normalmente, cuando yo dibujo, siempre estoy constantemente rectificando. Por eso, por ejemplo, hago cosas como lo de ir girando, lo de ir haciendo el mirror, el espejo, que esto me lo decía el otro día un suscriptor, de, hostia, ¿por qué vas haciendo esto todo el rato? Esto es para refrescar la cabeza. O sea, cuando tú giras, es como que ¡pum! De repente, percibes mucho más rápido y mejor los posibles errores que haya en el dibujo. De todas maneras, es lo que os he dicho antes. Hoy no voy a ir a buscar algo súper perfecto. Más que nada para que se pueda intuir lo que se puede llegar a conseguir. Se trabaja, si tienes claro estos conceptos de luces y sopas, resultados que puedes llegar a conseguir súper guapos. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer, porque esto también, bueno, porque me apetece y porque es realmente lo que haría si yo estuviese haciendo este dibujo así a mi bola y tal, es que ahora me iría porque ya empieza a molestarme el hecho de no tener el otro foco. Así que ahora voy a trabajar un poco el otro lado. Un foco que yo, personalmente, voy a hacerlo un poco más agresivo de lo que aquí se ve. O sea, estos dos focos se parecen mucho en esta foto. Yo voy a diferenciarlos. Yo voy a hacer este foco de aquí un poco más soft, un foco de luz con la luz un pelín más difusa y este más agresivo, como una contraluz con un poco más de agresividad. Así que, ¿qué hacemos? Lo mismo. En este caso voy a ponerme por encima del boceto porque como ya voy a empezar a jugar con luces un poco más agresivas, voy a ponerme ya por encima del boceto porque si hay luz que me tape el boceto pues ya como que me sirve bastante. Por lo tanto, hago lo mismo. Bajo la opacidad. ¡Epa! Pongo esto porque aquí ya voy a jugar con luces bastante más agresivas. Fijaros, comparado con las luces que estábamos haciendo ahora, voy ya aquí al heavy metal. Vale, hago un paréntesis aquí para deciros que ahora que estaba justo haciendo esta zona de aquí, que evidentemente, por ejemplo, en Robert, esta zona la tiene mucho más oscura pero también hay que decir que es mucho más mayor que yo, tiene muchas más agresivas y tiene esta parte mucho más pronunciada, mucho más pronunciada que yo, que es mucho más mucho más planita. Por lo tanto, es normal que a mí me dé más la luz impacte diferente en ciertas zonas. No es que tengamos que copiarlo todos, simplemente tener una referencia del foco de luz. ¿Vale? De hecho, yo estoy usando esta referencia de Robert más que nada para para vosotros, para que podáis trazar este paralelismo y os sea más fácil de entender lo que estoy haciendo. Yo personalmente ya he desarrollado la capacidad de poder imaginar todo esto porque tengo volumétricamente muy claro el rostro. No significa que en ciertas ocasiones no significa que en ciertas ocasiones sí que recurra a referenciarme sobre todo cuando se trata de algún tipo de luz con la que no estoy habituado a trabajar. Por ejemplo, un contrapicado que la luz viene muy por debajo y tal, ahí a lo mejor sí que miro alguna referencia pero por lo general es como que tengo bastante asumido y no por lo general a nivel de luz no suelo tener que referenciarme demasiado. En fin, sigo con esto y ahora nos vemos en el siguiente paso. por cierto, un pequeño disclaimer aquí en medio fijaros que el pelo un día ya haré un vídeo exclusivamente para hablar del tema de pelo pero una cosa que funciona bastante bien para la gente que no sabe muy bien cómo encararlo trabajarlo sobre todo al principio como si fuese una masa entendiendo que no querer ir ahí pelo por pelo sino verlo como si fuese casi que parece como como si fuese una escultura ¿sabes? una escultura realmente tú ves por ejemplo el David de Michelangelo y no esculpe pelo por pelo sino que lo interpreta como una masa una forma ¿no? toda ella pues este mental va muy bien sobre todo al principio para coger como el concepto ver el pelo más como una como unidades más que como conjunto de unidades que no como ir ahí pelo por pelo tal tal eso es es una movida ya está dicho esto a seguir vale más o menos ahora ya tenemos este contraluz ahora muy intenso y ahora vamos a hacer pues vamos a repetir lo mismo que hemos hecho antes veis que el proceso siempre va siendo el mismo es como añadir luz a lo bestia y luego ir rectificando ahora cogemos el borrador y hacemos lo mismo todo lo que son los finales los vamos y no este no el borrador pero con el pincel de difuminar y lo que vamos a hacer es todos los finales los vamos a difuminar un poco más pequeño no tan bestia los vamos a rae los difuminamos un poquito veis y poco a poco es cuestión de ir trabajando poco a poco poco a poco y a ver es como al final sigue cuando le metamos caña con las con las últimas con las últimas luces las más agresivas luego ya es como que y a ver es que efecto más guapo es un poco como como decía el maestro Miyagi poner cera quita cera poner cera quita el cera es como un proceso de ir un pasito para adelante otro para atrás pasito para adelante otro para atrás o más bien dos para adelante uno para atrás dándole caña de hecho voy a bajarlo un poquito este y ahora es como que y así le voy a dar las luces más 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 agresivas y a marcar ya como los detalles más fuertes de de este seguimos el procedimiento exactamente el mismo marcamos bajamos un poco la opacidad hasta un punto que nosotros encontremos que es el adecuado y el idóneo y a darle caña veis solo ahora en el momento en el que ya encaro los detalles los puntos de luz más fuertes por lo tanto los detalles es solo en este momento cuando ya me estoy acercando más y estoy haciendo un zoom más agresivo para ser más acurado a la hora de trabajar estos detallitos pero ya vos habéis visto que mientras hacíamos las luces generales siempre he tenido el dibujo bastante apartado para no perder la perspectiva de lo que estábamos trabajando aquí por ejemplo como podéis ver del mismo modo que estoy haciendo ya empezando a hacer los detalles con un pincel que tampoco es el de difuminar cuando empiezo también a borrar ciertas zonas ya no lo hago con el con el con el pincel tampoco de difumino o más que pincel la goma de borrar de difuminar sino que ya lo hago con una equivalente a un pincel más más normal porque el detalle es lo que es lo que pide el detalle no pide difumino el detalle pide más agresividad mirad ahora lo que acaba de pasar aquí un ejemplo también mucho como el que os decía de esta zona del entrecejo de diferencias que hay por ejemplo yo tengo mucho más labio superior que Robert de hecho él prácticamente aquí lo tiene casi metido todo para adentro y yo tengo mucho más mucho más labio por lo tanto si esta luz está viniendo desde abajo desde esta dirección de aquí más así sería más desde atrás así ¿no? sería un foco de luz así seamos acurech así si está viniendo desde aquí en el labio por la parte de abajo pues va a impactar ¿no? y se me va a ver más que no él que justamente aquí como podéis ver pues como que prácticamente no se le ve son estas pequeñas cosas que no tenéis que tomar al dedo todo lo que veis simplemente referenciar o sea ya está tengo básicamente como tengo más labio pues aquí tiene que haber un impacto de luz más fuerte que no en su caso ¿vale? o sea Robert de Niro será más rico y famoso que yo pero a mí aún me acompaña la juventud muy bien más o menos ahora de momento vamos a dejar un rato esta esta contraluz y vamos a volver porque me lo pide el cuerpo al primer foco así que vamos a darle un poco más de caña ahora que ya tenemos un punto de luz intenso por el otro lado es como que aquí se ve muy apagadete y necesitamos darle una siguiente marcha y el proceso es que es el mismo el tema como veis todo el rato es que estoy haciendo una vez hecho un tema es el otro también hay que decir que yo ahora estoy aquí haciendo un trabajo de de luces y sombras mucho más currado casi que de lo que me esperaba en un principio la verdad no quería currármelo tanto pero como que me he dicho venga ya me he visto me veo así valiente me veo gallardo y yo pues venga haremos un trabajo más más pro ¿vale? ahora que voy a marcar pues voy a seguir voy a dar los puntos de luz más intensos aquí en este luego al final ya veréis que también voy a unir todas las capas y voy a dar los últimos retoques ya con todo con todas las capas unidas y simplemente voy a coger distintos valores para potenciar ciertas partes porque lo de las capas está muy bien sobre todo para hacer este trabajo de ir escalando el dibujo hacerlo crecer si en algún momento te equivocas es como muy fácil rectificar pero llega un momento en el dibujo que ya está en su fase ya más avanzada y es como que ya ya te lo pide el mismo de unir todas las capas y simplemente dar unos últimos retoques que ya los vais a dar por ahora vamos a seguir dando los puntos de luz como podéis ver a medida que vamos subiendo los puntos de luz las zonas se van reduciendo antes jugamos con áreas mucho más grandes y cada vez vamos a ir reduciendo las áreas de luz más intensas son más pequeñitas más pequeñitas vamos más al detalle ah por cierto una aclaración evidentemente yo como estoy voy con toda la intención de terminar el dibujo de hacer un dibujo con un acabado bastante bastante acúrent bastante guapo estoy como trabajando de un modo muy 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 refinado y tal cuando estéis en vuestra fase diríamos de aprendizaje todo esto que yo estoy haciendo hacerlo pero mucho más rápido mucho en plan pim pam pum luego al final cuando lo termine todo os voy a enseñar más o menos como lo haría yo si fuese ahora un principiante porque le vais a sacar vais a aprender mucho más rápido o sea invertir mucho tiempo cuando aún no tienes no sabes bien cómo cómo funciona un método es realmente es perder el tiempo es mucho mejor imprimir velocidad aprender cagarla mucho más rápido ver que más o menos funcione y siguiente dibujo y siguiente dibujo solo entreteneros así como lo estoy haciendo yo cuando cuando ya cuando tengáis los huevos y los ovarios pelados de dibujar bueno o si os apetece no tenéis que hacerme caso en todo tened personalidad hombre como dijo Gandalf creo que voy a arriesgar con un poco más de luz si arriesgaré con algo más de luz contemplad las minas de moria contemplad Dios tío ojalá la serie esté buena tío y no la caguen no se marquen un hobbit ojalá vale pues lo que os decía por ejemplo ahora podemos ver que me está encontrando que por aquí vale en esta zona de aquí del rostro se cuela luz y a veces podemos entender que como por la parte izquierda viene luz esta forma parte de esta luz pero no realmente toda esta zona de aquí de luz de aquí del ojo del bajo del ojo del párpado y tal todo esto es luz residual que viene de este lado vale porque si no me estaba quedando un poco la cara que parecía así un poco como como si fuese geño un bizco geño es un cataba parecía un poco bizco de hecho aún lo parece también es porque el ojo está muy poco definido después al final lo vamos a definir y ya veréis que va a tomar otro kite muy distinto pero en fin sigamos dándole caña a estas luces por cierto si os estáis preguntando como es que estoy haciendo diríamos mi rostro sin sin referenciarme es porque me tengo muy estudiado o sea como buen artista tengo ahí mi punto egocéntrico y además es como el modelo que siempre he tenido a mano siempre que necesito una referencia me he usado siempre a mí y es como que ya me tengo bastante conocido hombre no estoy haciendo aquí fotorrealismo ni nada pero como que hay ciertos ciertas cosas de mi rostro que ya las tengo más que aprendidas vamos con el tiempo que hace que nos conocemos madre mía y hoy mi jeta vale muy bien más o menos yo creo que ahora ya podemos ir o sea podría estar la verdad creo que podría estar aquí haciendo capas y capas y más capas y más capas y podría estar hasta mañana y más con lo puto enfermizo que soy yo con un perfeccionismo que siempre estoy buscando que no sé joder ni relajarme pero bueno ya está voy a hacer la última capa de luces que serán las skyblades o sea lo que está casi casi lo que sería blanco puro que no lo va a ser pero está prácticamente arriba del todo por lo tanto voy a poner por último en blanco lo bajo un poquito y estas van a ser las últimas luces aunque no quede como el resultado que ahora mismo estoy ni mente enferma está deseando pero da igual porque si no el vídeo se hará innecesariamente largo y creo que lo que es el concepto se ha entendido o sea que voy a dar una última capa de luz de luz más fuerte al dibujo y al final los últimos retoques para que veáis lo que os decía antes como juntamos todas las capas y acabamos de dar los últimos regales soy un puto enfermo quería hacer tres capas de luz y llevo ya casi una dos tres cuatro cinco seis siete ocho estoy enfermito ocho ocho Bueno, en fin, y si algo nos ha prevendido de los asesinos en serie es que la obsesión no lleva a buen lugar, así que me obligo a parar, porque si no es que me podría ahora mismo volver un tarumba aquí. Así que vamos a por el último paso de todos y es el siguiente. Mirad que se esté grabando, porque como no se esté grabando esto ahora, bueno, se está grabando. Bien, bien, que llevo dos horas siete minutos. Bueno, más o menos, está bien para tener un tiempo aproximado de cuánto me ha llevado esto. Pues mirad, aquí lo tenéis, dos horitas y pico. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora vamos a juntar, como he dicho antes, todas las capas. La primera incluida, junto con el boceto, todo, todo, aquí, a lo bestia. Combinar capas. Guay, ahora ya tenemos esta capa de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer con ello va a ser, diríamos, unos últimos retoques. Más o menos coger ciertos valores. Por ejemplo, cosas así que me vienen aquí a priori. Pues, por ejemplo, los ojos. Necesito referenciarlos un poco más porque ahora es que esto parece una escultura de bronce. Que, de hecho, ya no sería muy bien si ahora quisiéramos ponernos a colorear porque el color aporta más información. O sea, ahora realmente esto es como si fuese una figura de una escultura. Y ahora, el siguiente paso sería pintarla, que es lo que os voy a enseñar en un futuro vídeo. No sé si el siguiente, pero no tardaré mucho tiempo en traeroslo. Pero bueno, ahora para que mi toque mental funcione bien, voy a referenciar un poquito más el ojo porque es como que lo necesito. Dos mil años más tarde. Bueno, yo creo que bastante guay, ¿no? Bueno, yo creo que bastante chévere. Diría yo. O me da a mí la sensación. Poned en comentarios. JS lo ha vuelto a hacer. JS lo ha vuelto a hacer. Ha salvado la situación. Que parecía estar perdida. Y no. Bueno, más o menos. Ya hemos recuperado un poco la mirada pura y brillante. Mi miradita. En fin, vamos a ponerle por aquí un poquito de detalle. Así te di más de bigote, un poco más de bello. Ahora que... Ya me saqué el pedazo de cacho de bigote que llevaba. Antes. Ahora llevo así un poquito, así como... De tres días. Casual. Un poco más, así. Pero bueno. Más o menos. Aquí vamos a poner algún detallito más, así como... Arrastra. Que siempre tiene como algún pelito suelto. Suelto. Así en plan... En plan loco. Un pelo loco. Un pelo suelto loco. Y eh. Y eh. Y eh. Y eh. Muy bien. Y después vamos también con esta aquí. Vamos a hacer un poco... Estíficas entradas... De la raíz. Porque el pelo... No comienza de un modo uniforme. Sino que... Tú ves la raíz del pelo. Es muy raro que empiece como una línea. Sino que hay... Piezan pelitos. Hay sitios donde hay un poco más. Un poco menos de pelo. Y aquí es... Donde hay que hacer... Que simular un poco esto. Y marcar las raíces del pelo. Como veis simplemente... Con el... Con el... Con el contagotas. Con el cuentagotas. Selecciono un valor... Que más o menos se ajuste a lo que estoy buscando. Y ahí... Le meto... Le meto calles. Y ya está. Veinte minutos después. Vale. Pues yo más o menos que diría que ya... O sea... Se podría mejorar más. Seguramente. Seguramente hay... Hay detalles. Hay cosas. Que yo las haría un poco más perfiladas. Un poco más... Más... Más acúred. Pero bueno. Yo creo que... Como concepto general. Creo que ya es... Más que suficiente. Yo creo que... Os puede ayudar. Todo lo que se ha hablado en este vídeo. Y lo que os he podido también mostrar. El método. Lo de las capas. Es como capa, capa, capa. Lo que sí. Antes de marchar. Quería deciros que como si yo soy un flipao. Y aquí me he hecho 14 millones de capas y tal. Quería haceros como un pequeño resumen de lo que yo haría si estuviese en plan de prácticas. ¿No? Pues si usase, por ejemplo, a Robert y haciase yo aquí una capa rápido. En plan así de... Habíamos un boceto rápido. ¿Vale? Del amigo. Aquí es donde tendríamos la mandíbula, tal, la cara, esto, el cuello. ¿Vale? Está más o menos para que nos hagamos una idea. Aquí tendríamos la narizota. Y los ojos. Más o menos para que entendamos el rollo que os quería decir de practicar de un modo rápido. Lo de las capas. Y practicar sobre todo para entrenar el cerebro. Para de dónde vienen los focos y todo el rollo. Pues haríamos esto, ¿no? Lo que hemos quedado, ¿no? Una capa base. Venga, loco. Así también nos sirve un poco de resumen. Hacemos la capa base. Hacemos un poquito, que se intuiese. Y después, aquí empezaríamos, ¿no? A darle estos malos, ¿no? Empezaríamos por los medios. Pero así, en plan rápido. Pla, pla, pla. Pla, pla. Cara. Esto de aquí. El mentón. Esto, esto. Esto, esto. Un poco el cuello, tal. Siguiente capa. Vale. Subimos. Más intensidad. Y le damos. A lo mejor me estoy incluso pasando, pero vamos. Ta, ta, ta. Aquí. Rápido. Velocidad. Para entender. Para practicar. No importa. Que no quede perfecto todo. Pero da igual. Pero da igual. Al menos que se entienda. Que se entienda que se aprecien los valores. Ya está. Aquí haríamos el contraluz. Un poco más arriba. Que le damos. Pla, pla, pla. Pla. Velocidad. Entendiendo lo que está pasando. Sobre todo. Para nuestra mente. Nuestro mind. Entiendan lo que está pasando. Y ya está. Aquí. Atraca, 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 atraca. Venga. Dale. Brillo y brío. Ahora. Valores máximos. Veamos así. Aquí arriba. Aquí esto. Esto. Luego esto. Veamos así. 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 Muy bien. Así. 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 Y se me está yendo la puta pinza. No sé. Yo lo que está el puto haciendo. No sé lo que está el puto haciendo. Pero yo le voy a hacer. Y yo le voy a hacer. Y yo le voy a hacer. No sé lo que está el puto haciendo. No sé lo que está el puto haciendo. Ya está. ¿Veis? Está hecho. Está hecho como el culo. Pero. Al menos. Hay un poco. Una cierta. Una cierta referencia. sobre lo que os decía, ¿no? Por un lado tenemos este contraluz que viene por aquí y esta luz más general, más tenue, que viene desde aquí, ¿no? Y así vamos entrenando el ojo y, sobre todo, el cerebro para ir cada vez siendo más, 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 hasta llegar al punto enfermizo que es este, que es el punto JS en Linares, que es, bueno, en fin. Una auténtica fantasía. En fin, gente, os dejo con el resultado y espero que os haya ayudado mucho. Dejad en comentarios si así ha sido y si os molan los vídeos de este estilo, así en plan como los que estoy haciendo últimamente, más largos, más explicativos, que a ver, según YouTube, se ve que sí, pero bueno, lo que importa es la opinión de la comunidad. Un abrazo fuerte a todos, se os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!